El primer candidato al alcalde Normalmente se puede ver que el primer candidato al alcalde siempre es hombre. Estamos construyendo esta nación. La mujer debajo de la pollera o debajo de cualquier vestimenta sigue siendo mujer. En Bolivia ya hemos aprendido las mujeres, ya pisamos en la arena política. Realmente dejábamos todo, pero todo a un lado por estar íntegramente en la política. Ahora las mujeres tenemos que lo que hablamos tiene que ser coherente con lo que hacemos y con lo que pensamos. La política es buena cuando se la practica en su acepción propia. La política es servir a los demás, mejorar sus condiciones de vida de los demás. Si haríamos todos política desde esa concepción, la política es linda. La mujer que va a entrar a la política, va a conocer eso, pero algo más. Va a sentir que el costo es a un marido. Que no hay barreras para las mujeres. Yo creo que es muy importante mandar ese mensaje a las jóvenes. Ya nunca más los hombres van a estar solos en su lucha. Nosotros, esposos, les vamos a apoyar con todos nuestros hijos. Un encuentro para saber qué la motiva ingresar a la política. Un encuentro para poder saber más y entender. Mujeres políticas en la tierra prohibida. Estamos en el domicilio de la presidenta Lidia Gayler Tejada. Ella ha hecho una excepción para abrirnos las puertas de su casa, para abrirnos las puertas de sus recuerdos y de sus vivencias como mujer en la tierra prohibida, como mujer boliviana en la política. Señora presidenta, muchas gracias. Bueno, la verdad es que, desde luego, agradezco mucho el interés que tienes de saber alguna parte de esta carrera política que he tenido, porque yo ya pensé quedarme absolutamente silenciada, porque hay ya momentos en que uno se olvida. Pero el mismo interés que tenemos es que se desarrolle un poco y no se quede quieta lo que tanto, tanto uno ha querido, como ha sido el trabajar, el luchar y el intervenir en cosas que a veces se consideraban prohibidas para las mujeres. Claro que sí. Entonces, eso me satisface muchísimo. Y además, te felicito mucho porque eres mujer y que tienes interés en un trabajo que realmente es muy importante y delicado. Te agradezco mucho y estoy haciendo ya casi una excepción al final, porque ya considero que debería estar más tranquila. Por eso valoramos mucho el tiempo que usted nos está dando y le agradecemos, le agradecemos, uno, que haya hecho la excepción, dos, que haya abierto las puertas de su casa y de su corazón para poder conversar con nosotros. Y podamos hablar de cómo se forma una lidereza de la talla de Lidia Geyler. Hablemos de su casa, hablemos de cómo fue usted de niña. Bueno, la verdad es que debo decirte que, desde luego, desde muy niña, era muy participativa de intervenir en juegos. Ya. Los admiraba siempre, pero al mismo tiempo tenía la situación de que mi madre era muy enérgica y a ella lo que le interesaba por encima de todas las cosas es que yo estudie y que realmente saque buenas calificaciones y que sea una muchacha, como se desea siempre, totalmente buena. Correcta, ¿no? Y yo traté por todos los medios de cumplir eso porque, además, a pesar que tenía pocos años, pero reconocía que ella tenía un sacrificio muy grande al trabajar y al sostenerme en situación buena y delicada. Dígame. Ella quedó, ella quedó sola porque lo perdía mi padre muy rápido. Entonces, ella quedó con toda la responsabilidad de una hija que, desde un principio, me daba cuenta que el día que sea tan correcta como creo que no hay. Hija de Raquel Tejada Albornoz y Moisés Gehler, Lidia Gehler rompió muchos paradigmas desde muy pequeña. La ayudó estar en un colegio donde había educación mixta en su momento. En el Instituto Americano, sentí mucha satisfacción porque la educación no era una educación forzada, sino más bien una educación que a uno le penetraba y hacía las cosas no por la fuerza, sino por el conocimiento que había en todo eso. Entonces, estudié en el Instituto Americano en Cochabamba. Porque yo nací en Cochabamba, soy cochabambina. Y cuando terminé la primaria, hasta sexto curso, entonces mi mamá dijo que estudie comercio. Y yo me incliné por el deporte. Y cuando terminé la primaria en el Instituto Americano, y el irlandés quedaba a un lado y el Instituto Americano al otro. Y como eran colegios completamente diferentes, entonces criticábamos nosotros porque en el irlandés los trajes usaban casi hasta abajo. Ya. Y nos reíamos nosotros y ellas nos criticaban porque nosotros usábamos en la rodilla o debajo de la rodilla. Hacíamos deportes con short, en fin, todas esas cosas en un colegio católico no hay. Usted habla de deportes, usted era desde un principio muy competitiva. Sí. Es decir, me han gustado mucho los deportes y siempre he sido campeona en los deportes. ¿Qué practicaba usted? Básquet, básquetbol, béisbol, voleibol y tenis. ¿Usted era rebelde? ¿Por eso la disciplina de su mamá? ¿Rebelde? Sí. Sí. Yo creo que como muchos somos, siempre hay una rebeldía. Confidente de su tía Rosa, se inspiró muchas veces en el pensamiento de Adela Zamudio. Llegó a leer en su tiempo a Vargas Vila y fue sometida muchas veces al control citadino de una sociedad cerrada que en ese tiempo cuestionaba y censuraba todo lo que no fuera propio. Por ello, muchas veces no faltó quien le dijera, te estás pasando, gringa. Era un tiempo diferente. Totalmente diferente. Cuénteme de sus sueños. ¿Cómo usted quería ser de grande? ¿Cómo usted quería ser de adulta? Bueno, yo siempre quería ser una persona inteligente. Quería siempre en cualquier cosa que hacía que esté bien. Era exagerada, exagerada en eso. Y yo creo que esa manera de ser es absolutamente producto de la educación que recibí de mi madre. Inquieta consiguió trabajo de profesora de educación física, hecho que molestó a su madre. Pero ese enojo no fue nada comparable a cuando contrató a Nazaria, una mujer humilde que terminó en el psiquiátrico de Sucre, por atender lo que ella denominaba el llamado de Dios. Gracias a un encuentro con el presidente José Luis Tejada Sorzano, Lidia pudo conseguir un trabajo en la alcaldía de Cochabamba. Llegó la guerra. Y en esta Lidia apoyó a los familiares de los combatientes, a veces escribiendo o leyendo cartas, a veces dando consuelo, a veces apoyando a heridos. La guerra la vincula a Paraguay de varias maneras. Hábleme de su matrimonio, hábleme de su esposo. ¿Cómo es que usted se enamora con un paraguayo? No, lo que pasó es que realmente creo cuando estaba trabajando y vino la guerra, pasó la guerra y había muchos prisioneros. Entonces, en Cochabamba había un médico, famoso médico García, creo era, que atendía a todos los prisioneros paraguayos, sobre todo a los oficiales. Y yo trabajaba en Cochabamba, en una oficina que era para pagar sueldos, correcto, a los prisioneros, ¿ya? Eran dos, dos ingenieros Rocha y el ingeniero Canauti, eran mis jefes. Y resulta que uno de ellos dijo, bueno, Lidia, tienes que ir, porque se encargaba esa oficina de pagar sueldo a los paraguayos que trabajaban. Ya. Pero los que no recibían sueldo porque no trabajaban eran los oficiales. Ya. Entonces, los que cayeron presos estaban en la cárcel. ¿Ahí lo conoce usted? Y justamente cuando el jefe me dice que vaya, fui con otra empleada que había, fui a pagar los sueldos. Y ahí estaba el que fue mi esposo, que nos recibió el dinero y todas las cosas. Entonces, nos despedimos, que las dos empleadas que éramos nos despedimos. Y, claro, como se dice, copichando un poco de los que estaban ahí. Pero ni siquiera se me ocurrió en forma, ¿cómo se puede decir, amorosa? Claro. Si no, comentario. Si no, comentario. Ah, mira a estos oficiales, que buen mozos y prisioneros, en fin. Y ahí seguí yendo, 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 y después ellos salían a las casas, algunas casas donde los recibían y les daban el almuerzo. O, es decir, como siendo de la familia. Correcto. Desde luego, ahí ya empecé a romper un poco aquello que es prohibido y que es grave, el enamorarse con un prisionero paraguay. Ha debido ser, ha debido ser difícil, pues. Es decir, muy difícil, porque realmente pertenecía a mi madre, a la sociedad de Cochabamba, y la forma que tenían ellas, de toda la gente antigua, ¿no? Era muy severa, muy severa. Tal es así que el romper de eso tenía que haber sido demasiado, demasiada suerte o demasiado duro. Mi matrimonio rompió el esquema de toda la sociedad cochabamba. Una, un murmullo tremendo y causó mucha, mucha molestia, sobre todo a todas las parientes y familias, casarse con un prisionero paraguayo. Bueno, pero el amor es así. Y bueno, yo no pensaba en eso, sino pensaba en eso que uno no sabe, porque a él también le tocó la misma cosa, ¿no? Claro. Que igualmente él rompió con todo lo de su casa y todo, la familia y tal vez la enamorada también. Y entonces, esta situación mía de haberme enamorado, yo no soy paraguayo, realmente fue dura para mí. Porque cuando él ya me planteó de que quería casarse conmigo, ahí sí me cayó, como se dice, la bomba en la cabeza. Y exclamé que era difícil porque me daba miedo decirle a mi mamá, porque mi mamá no sospechaba. Ya. Porque yo tampoco no podíamos, no hacíamos situaciones como puede hacer con la libertad de caminar por la calle, por acá, por allá, no. Era una cosa tan reservada, tan difícil, ¿no? Seguro, seguro. Porque tanto, sobre todo yo, con la madre que tenía, perteneciente a buena familia de allá, le iba a caer como un bombazo en la cabeza. Pero usted da el paso, usted se casa con él, hay fotos que la muestran muy feliz, muy ilusionada. Cuando me fui al Paraguay con él, con mi esposo, se llamaba la atención que cuando entraba a una confitería se movían todas las sillas para verla a la boli. Porque lamentablemente calificaron a la boliviana como una cosa cualquiera, ¿no? Que no, no, no sabía vestirse, no era así, no era así, no era así. Entonces, llamé mucho la atención en eso. Y mucha simpatía, muy buena gente, muy amables todos, los parientes, todos ellos, mucho cariño. Pero yo extrañé a mi madre y entonces le dije a mi esposo, voy a irla a ver a mi mamá. Y él no podía porque trabajaba, tenía una oficina y no podía. Entonces, yo me vine a Cochabamba con mi hijita y ya llegando a Cochabamba, todos los compañeros, hombres y mujeres, que por qué te has ido, que por qué te casaste con un paraguayo, en fin. Y a uno le meten en esa edad, esa idea, esa desesperación. Y entonces ya empecé yo un poco a eludir eso y me vine nomás a Cochabamba. Entonces, ahí un amigo de mi madre me dijo, yo voy a conseguir un cargo para Lidia en el Banco Central. Yo ya me había divorciado, ¿no? Entonces, le hablé a mi madre. Vino a La Paz, empezó a trabajar en el Banco Central. Entonces, ahí agarré mi guaguita, que era todavía chiquita y que mi madre la adoraba, que es lógico, ¿no? La adoraba, quería que la deje, pero yo no podía dejarla. Entonces, la traje acá a La Paz y trabajé en el Banco Central. ¿Se acuerda de cómo es que usted ingresa al Movimiento Nacionalista Revolucionario? ¿Cómo es que empieza en la política? Cuando estaba trabajando en el Banco Central, lógicamente tuve muchos amigos de los propios bancos. Y entonces, ahí ya se empezó a hablar de política. Se veía que uno quería, el otro quería. Pero a mí no me llamaba mucho la atención. Éramos tres mujeres, nomás las que estábamos en el Instituto Americano. Y más yo quería trabajar y, bueno, como jovenzuela, ser libre y hacer lo que uno quería, ¿no? Pero, bueno, a veces el amor es difícil no también trasladarlo a otro lado. Trabajé en el Banco Central y ahí realmente me formé. Me formé, me formé y veía muchos amigos en las marchas de partidos por acá, por allá. Y cuando estuve trabajando, creo que el jefe del MNR, no me acuerdo su apellido, vino y me habló y me dijo, yo quiero invitarte a que te inscribas en el MNR. Y entonces yo le dije, bueno, voy a pensar. Y como tenía varias amigas en La Paz, acá, bueno, acepté nomás. ¿Cómo empieza a mostrar su liderazgo? En esa época que estuve yo, había muchas mujeres que realmente luchaban y trabajaban y hablaban del partido con una lucidez extraordinaria y además con mucha decencia. Porque llamaba más la atención la lucha que los intereses económicos. ¿En qué consistía su lucha? Bueno, siempre por problemas de la mujer. Siempre por problemas de la mujer. Es decir, sacando un poco que se debe respetar la igualdad de la mujer con el hombre. Entonces, la mujer luchaba a veces mucho más que el hombre y que había que respetar. Entonces, esa cosa, esa lucha de esa época era muy extraordinaria. ¿La discriminaban por ser mujer dentro de la estructura del MNR? No. No, no, no. No, al contrario. Cuando ingresé al MNR hubo una gran estimación. Porque realmente era muy raro que la mujer sea política. Claro. Entonces, un poco ya empezaban a criticarme a mí, pensando que tal vez yo por ser mujer o por coqueta yo estaba en un partido que era realmente la mayoría hombres y muy pocas mujeres. ¿Quiénes la criticaban? ¿La criticaban más las mujeres? ¿La criticaban más los hombres? No, las mujeres, ¿no? Y sobre todo las de otros partidos. ¿Por el éxito que usted tenía? ¿Por la fuerza? ¿Por el liderazgo que mostraba? Seguramente, ¿no? Yo no puedo calificar eso porque la verdad es que cuando a uno la atacan, uno no sabe por qué. Usted en una entrevista anterior que yo le hice me dijo que la mujer era la peor enemiga de la mujer que alcanzaba a destacar. Esa es una verdad que a veces encuentra, será porque el hombre es mucho más atento con la mujer que nos parece que la mujer de repente no es sincera. No es sincera y que realmente no se entrega totalmente. Y cuando es amiga, yo creo que es más amiga que el hombre. Cuando usted llega a las élites de su partido, grandes líderes conducían el proceso revolucionario. Quisiera que me hable de cómo era su relación con don Víctor Paz Extensoro. Bueno, la verdad es que realmente yo creo que todos, todos, especialmente las mujeres, lo respetábamos muchísimo. Lo respetábamos muchísimo porque era un hombre extraordinario, muy, muy leal en todo sentido. Y era severo, él quería que los militantes, los militantes del partido sean leales. Y él demostraba eso con su capacidad y con su manera de ser. Hubieron dirigentes de mucha, mucha valía. No quisiera mencionar porque olvidándose de uno o de otro, siempre causa susceptibilidad. Cierto. Pero realmente Paz Extensoro fue un jefe extraordinario. Extraordinario. Y puedo citar a Hernán Siles, a Guevara, a muchos. No quiero realmente dejar de recordar a todos aquellos que fueron grandes compañeros míos. Hábleme de su relación con Juan Lechín. Bueno, Juan, justamente, un hombre extraordinario. Extraordinario y que nos llamaba la atención mucho a las mujeres del MNR. Claro que él también pertenecía, pero nos llamaba la atención porque Lechín era un hombre muy severo, muy extraordinario, muy gentil. Y con una seguridad de manejar la clase trabajadora. Es decir, llegó realmente a hacerse querer. Hacerse querer con hombres y mujeres por ese carácter extraordinario que tenía. Esa fuerza, ese liderazgo. Sí. Para él, la clase trabajadora era por encima de todo. Y la clase trabajadora, en esa oportunidad que yo he compartido con ellos, he tenido también la ocasión de ver y de escuchar que la clase trabajadora es realmente de un nivel extraordinario cuando es amigo. Claro que sí. ¿No? Es muy, muy gente. Y lo que me llamó más la atención, y nos llamaba la atención a todos, es ese cariño y ese respeto a Juan Lechín. Hablemos de don Yuflo Chávez. ¿Cómo era la relación de usted con Yuflo Chávez? Yuslo Chávez, extraordinario. Extraordinario. Realmente yo fui muy amiga de todos los grandes dirigentes del MNR, porque ellos también tenían la preocupación de ver las mujeres que realmente se dedican a la lucha política. Claro. A ellos no les interesaba el hecho de que, de mujer por mujer. No. Si no, si realmente esa mujer luchaba por el partido, luchaba por el país y era leal en la situación esa. Eso es lo que les llamaba la atención. Y por eso es que tenían amistades, pero no amistades de coquetería, sino amistades de fuerza de partido. De compañerismo. Sí. Walter Guevara Arce, alguna vez o varias veces se ha referido a usted como una mujer que era un ejemplo para las generaciones venideras. Walter Guevara Arce ha dicho que su compromiso marcó historia. ¿Cómo era su relación con don Walter Guevara? Bueno, es otro hombre que yo también lo admiré muchísimo, porque la verdad es que cuando uno realmente entra a un partido político y lucha y siente y experimenta lo que es un partido político, ya pone a un lado el problema mujer con hombre, claro, sino pone en igualdad a todos por una idea y era el partido. Y entonces, cuando era la cosa del partido, hombres y mujeres leales a esa posición, realmente satisfacía si uno sentía realmente, políticamente, que era una verdad. Estos nombres. Yo me dediqué a la política, abandoné todo, 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 a pesar que mi madre era muy enérgica, pero después ya fue igualmente muy severa la situación, porque la política en una mujer era muy mal vista en esa época. Tan mal vista que ser política era estar en lo más bajo del escalafón social. Aún hoy, no creo tanto ahora, pero debe ser en algunas situaciones, algunos familiares que mantienen todavía esa situación y no tienen la inteligencia de decir, es una profesión, es una cosa que viene de adentro y hay que respetarla. Siempre y cuando la política sea por las ideas y no por interés, porque la verdad es que muchos o muchas entran por un cargo, por esto o por aquello. Y otros entrábamos por lo que es la lucha política, el avance de las cosas, eso de luchar por esto, luchar por aquello. Bueno, es una cosa que realmente a uno le da mucha vida. Y entonces va haciéndose de tal manera que la gente que no le gusta la política ya empieza a marginarla. Y a la margina porque dice, ah, no, esta es política, esta es todo. Y no, hay que saber respetar porque son ideas, no es que uno va por interés de dinero, no, son ideas. Y la política cuando realmente uno va en forma honesta es un sacrificio grande porque realmente uno mismo se sacrifica. Pero pensando nada más en la posición del partido que es generalizado al bienestar por nuestro país. Y entonces eso es, no es ser política por política, es ser política para poder avanzar con los que luchan porque nuestro país vaya adelante en igualdad de condiciones de los que están más arriba que nosotros. La política es muy dura, sin embargo. Así como es apasionante, la política es muy dura. Las facturas que le pasan a uno son muy altas. La política viene acompañada de momentos de gloria y de momentos de mucha derrota, de mucho pesar. Hablemos de esos capítulos. Para ser política, hombre o mujer tiene que tener la seguridad de que está entrando por la posición y la ideología política y no por interés de tener un cargo o otro cargo o figuración. Tiene que ser adentro, conocer perfectamente la lucha que tiene un partido. Y si es la lucha de ese partido por llevar adelante el país y por llevar adelante mujeres y hombres en igualdad de condiciones a su capacidad, entonces eso es otra cosa. Usted me contaba que cuando estaba impulsando esta revolución, ¿a usted la detuvieron? El caer presa indiscutiblemente que es un golpe muy grande, sobre todo cuando se ha penetrado mucho dentro de la política. Entonces, uno se da cuenta que la han tomado, creo, que la han tomado por ser política o por decir esto o aquello. Y al contrario le pasa a uno que dice, y tengo que seguir siendo así, quieran o no. La lucha de Lidia la llevó varias veces a la cárcel. Momentos de soledad, de cuestionamiento, de inseguridad y angustia. Cuando la detuvieron, ¿tenía miedo? ¿Sintió miedo? No, no, porque siempre uno cuando ha luchado, como yo he luchado, he luchado bastante. Es decir, uno sabe que tiene que llegar a eso. Pero no la maltrataron, no la insultaron, no la amenazaron. Eso es una cosa normal en los que no saben en qué forma hay que detener. Porque la verdad es que está muy bien que a uno la tomen presa porque está fuera de la situación que a ti te corresponde. Indiscutiblemente molesta. Pero eso mismo yo creo que no se debe solucionar ni a golpes ni a insultos. Si no, ahí tiene que salir la posición ideológica y la lucha. La lucha y decir, bueno, llegar al extremo de que tú reconozcas que tienes una posición y yo tengo otra. Esa es la verdadera conciencia política. Y democrática. Claro, porque solamente insultar, porque uno ha dicho una cosa que no le gusta al jefe, me parece que no es correcto. La política tiene que ser, tiene que ser correcta, correcta. Y uno cuando, por ejemplo, la toman presa por una razón que uno reconoce realmente haber cometido, bueno, tiene que aceptarla. Pero desgraciadamente no sé si en otras partes sucede, pero se vuelve pues mucho al insulto. O cuando un hombre o una mujer está elevando su situación política, hay muchos y muchas que tratan de bajar. De hacerte bajar. De hacerlas bajar o de hacerlos bajar. Pero eso es por incapacidad de poder ideológicamente discutir. Rebatir ideas. Exacto. Porque así uno mismo de repente se encuentra con una persona que tiene ideas mucho más capaces e inteligentes. Entonces uno tiene que reconocer. Esa es la verdadera, la verdadera personalidad. Uno tiene que reconocer y decir, bueno, realmente tienes razón. Ahora, usted que vivió tan apasionadamente esta revolución, ¿se acuerda de algunos hechos que hayan marcado y que hayan ratificado su convicción revolucionaria? Bueno, la verdad, eso es difícil decirte. Eso es muy difícil porque mira cuántos años han pasado de todo esto. Yo sé, yo sé que estoy siendo abusiva en pedirle esto. Es decir, cuántos años. Y yo misma me sorprendo porque a la edad que tengo y hablo de la época pasada. Bueno, pues pasan muchos años, muchos años y indiscutiblemente yo creo que un ser humano reconoce que de una etapa a otra etapa hasta tú cambias. Porque ves realmente que la situación no es como tú estás pensando y hay que reconocer, aunque sea íntimamente, que uno ya está fuera del lugar. ¿Ya? Que ya no puede actuar en la forma que uno cree que tiene que actuar y que tiene que actuar. Por supuesto. Sea como sea. Eso no. Yo creo que un verdadero político tiene que saber cuándo entrar y cuándo salir. Y eso lo sabe uno. Eso lo sabe uno. Pero también sabe de los logros y conquistas. Como la que se empieza a gestar en el debate de la convención del 45. Lograr el voto de la mujer, primero en las elecciones municipales. Una suerte de ciudadanía a medias. Luego, la obtención de la cédula de identidad. Aunque haya sido inicialmente solo para mujeres de clase media y luego del 52 el tan anhelado voto universal. Estábamos hablando de esos discursos, de esas arengas y ha quedado grabada la arenga que usted hace cuando ingresa una brigada de mujeres semenerristas en huelga de hambre y vienen las juventudes semenerristas a alentarlas. ¿Se acuerda usted de ese momento? Sí, me acuerdo muchísimo porque realmente lo tengo, tengo presente eso. Y qué notable, justamente anoche me estaba acordando de esa situación que entramos varias mujeres, todas mujeres, ahí en la, ¿cómo se llama? ¿En el Palacio Chico era? No. ¿Palacio de Justicia? Sí. ¿En el Palacio de Justicia? Ahí entramos después de que inmediatamente hablado, dieron prácticamente un porcentaje de anulada la posición del MNR. Y ahí fue que tomaron preso a varios del MNR, hombres, y entonces las mujeres inmediatamente nos fuimos a la huelga de hambre. Y realmente esa huelga de hambre, yo la reconozco ahora y la estoy viendo en este momento, fue totalmente, totalmente genuina de uno con sentimiento. Y como también los hombres, sobre todo los de las universidades, los compañeros, desfilaban y pasaban por donde estábamos nosotros y eso nos alentaba muchísimo. No sé si éramos 27 mujeres, algo por el estilo, pero todas leales, porque una a otra, cuidado, 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 estábamos, porque todas queríamos hacer la huelga. Al extremo de que cuando salimos de la huelga, nos sacaron en sillas, en sillas nos sacaron porque no podíamos caminar y nos llevaron a cada una a ciertas… Clínicas. Clínicas. Y había la clínica de Aramá y yo nunca me olvido. Este último relato corresponde, quien sabe, a una de las conquistas más importantes de las mujeres en su lucha política. Comparable el ayuno con el de las mujeres mineras que enfrentaron a la dictadura de Báncer. Este ayuno de 27 mujeres permitió no solo la liberación de sus compañeros cautivos, sino también el retorno de Hernán Cilesoazo y Víctor Paz Estensoro, además de la llegada de la revolución. Me acuerdo de una charla que tuvimos y usted me contaba cómo se estremecía cuando, por ejemplo, personajes como Hernán Cilesoazo estaban en la clandestinidad y, por ejemplo, la convocaban y usted tenía que ir de un lugar a otro, ocultándose, disfrazándose, disimulando, para no delatar a su compañero. Yo salía, tenía una camioneta, manejaba una camioneta y salía de mi camioneta. Desde luego a mi hija la puse en el colegio alemán interna, así que no tenía ya preocupación de la casa. Entonces, salíamos y nuestra preocupación era, por ejemplo, en el caso concreto de Ciles. Ay, cuidado que hables, cuidado a las otras, porque si uno decía, voy a verlo a Ciles, corría peligro Ciles. Claro. Había, realmente yo reconozco que hubo una solidaridad extraordinaria y una conciencia de partido. Muy fuerte, muy arraigada. Muy fuerte. Casi todos los personajes, Ñuflo Chávez, todos ellos se preocupaban de nosotros. No vengas permanentemente, ¿cómo estás? ¿Cómo están en tu casa? Y ellos estaban en la misma situación que nosotros, pero eran dirigentes extraordinarios. Comprometidos. Comprometidos y nosotros con ellos y ellos con nosotros. Había, es decir, en esa época, una lucha muy sincera. Mucha lealtad. Usted menciona mucho lealtad, compromiso. Sí. ¿Acaso esto era más fuerte antes? ¿Había más misticismo político antes que ahora? La verdad es que realmente éramos exagerados, pero era muy peligroso. Claro. Era muy peligroso porque realmente el caer preso era, adiós, adiós, no para siempre, pero adiós que no te veo más. Claro. Y entonces era un peligro muy grande. Se ha sufrido mucho. Es decir, se ha luchado en el sexenio, todos los partidos que han luchado, luchaban con el corazón y la conciencia. Porque la verdad que no era una lucha por esto, por aquello económico, no, ideológico. Con una convicción de que realmente la permanencia de uno era para que se haga esto. Se haga el todo. Exacto. Y dígame, usted estaba encargada de la organización de las brigadas clandestinas. ¿Se acuerda cómo fue esa organización en el alto? Bueno, la verdad es que realmente en el alto yo iba permanentemente al alto. Y Hernán Siles era el que estaba escondido, pero subía. Muy valientes todos los dirigentes. Muy valientes porque salían y nunca decían, nos van a tomar, no. No. Y bueno, iba siempre yo al alto y allí organizábamos. Ahí se organizó y organizó los grupos de honor del MNR. Correcto. Puros hombres y todos ellos, seguramente que causa sorpresa ahora decir, pero el uno al otro no sabía su nombre. Que usaban seudónimos. Porque eran seudónimos. Los grupos de honor nacen tras un diálogo entre Lidia Gayler y el hombre que alquilaba una habitación en su casa, Santos Sillerico, cachascanista e intrépido, y convencido de que era necesario un grupo de resistencia social. Los grupos de honor llegan a ser 24 y convocan a 500 hombres bajo el liderazgo de una mujer. Posteriormente se convierten en un brazo represor hasta delincuencial del régimen. Ha sido una etapa de crisis nerviosa porque no sabías tú el rato que te tomaban, el rato que iban a tu casa, el rato que... No, terrible. Ha sido una etapa muy difícil. Se luchó muchísimo y fue muy valiente la gente. Mira, recortar a fulano, pues, engano, y no recortar a otro sería grave. Pero yo te digo que tengo los mejores recuerdos de la gente realmente que estaba como jefes, que fueron muy solidarios porque bajaban de su cargo de jefe a luchar con uno. No daban órdenes, hay que hacer esto, no. Sino decían, vamos a hacer esto. Y hacían. Fue, es decir, con una, con una sinceridad la lucha que no fue interesada, interesada personal. No fue el cambio, el cambio de sistema, ¿no? Y seguros de que realmente eso se iba a conseguir. Y fue gente muy valiosa, muy valiosa. Y yo recuerdo con mucho afecto y con mucho respeto a la gente, por ejemplo, del alto, porque supo luchar muchísimo y también las admiro a las mujeres. Y dígame, usted, ya que estaba trabajando tanto en el alto y movilizando estos grupos de honor, en algún momento, en algún enfrentamiento, ¿veó a algunos de sus compañeros morir? ¿Morir? Morir. Sí. Sí. ¿Qué sintió, qué pensó en ese momento? Es que es muy duro, ¿no? Porque viene, por un lado, la conciencia humana, y por otro lado viene el sistema político. Por supuesto. ¿No? Entonces, tú dices, porque cuando se entra a luchar, en la forma que entramos, entramos con la seguridad de salir o no salir. Porque a eso se iba a luchar. Además, no se podía hacer la lucha muy fácilmente. Ha sido muy dura la lucha, tremendamente dura. Porque a veces teníamos que tener confianza o desconfianza de uno o de otro. Y era una situación, una valentía salir. Claro que sí. Y realmente a mí me decían, pero tú eres macha para salir. ¿A usted le enseñaron a manejar armas en este periodo? ¿Armas? No, no me enseñaron, pero aprendí hace un poco, pero no mucho, porque más luché así personalmente que con armas. Los días de la revolución marcaron la vida de Lidia Gayler. Fueron cuatro jornadas intensas que se desatan tras el llamado, el 8 de abril, de Hernán Silesuazo, que le anuncia que la revolución había llegado. El 9 se produce la toma del arsenal militar de la Plaza Antofagasta, de La Paz. En Radio Limani se anuncia que Antonio Seleme y Silesuazo habían constituido el nuevo gobierno. Lidia reconoce que su vida, como la de todos, corría peligro constante. El 10 se suma el pueblo. Las mujeres revolucionarias comparten riesgos y auxilian a heridos, transportan municiones, agua y dan aliento. El 11, Siles en persona, pide a la lideresa que sepulte a los muertos después de identificarlos. El viernes santo, cargado de sangre y muerte, termina. El gobierno conforma el gabinete y a pesar de la lucha, la mujer queda relegada a cumplir responsabilidades administrativas secundarias. ¿En algún momento se desanimó de ser parte de la revolución? No, la verdad, la verdad que fue una lucha muy difícil, tremendamente difícil. Primero, que había que dejar la casa. No la casa por casa, sino la familia. Los hijos, la hija o un hijo. Ya, había que dejar. Y eso era muy grave. Yo la puse interna a mi hija, en el colegio alemán. Y podía salir libremente. Pero era también muy difícil porque ya sabían que yo manejaba la camioneta, ya sabían todo. Y era una audacia de ir y encontrar. Encontrar, la gente era muy valiente y consciente. Y esos grupos de honor que se organizaron realmente nos sorprendió. Nos sorprendió la primera vez que fui yo ahí. Y me sorprendió porque había una conciencia política que realmente hasta nosotros decían, pero qué bárbaros, estos nos ganan. Y ustedes estaban comprometidos. No, es decir, fue con una conciencia natural de que sentían que eso estaba bien. Y a su juicio, ¿la revolución alcanzó lo que se proponía? No totalmente, ¿no? ¿Qué le faltó? Bueno, faltó en primer lugar desarrollar y que los altos dirigentes excepcionales no intenten siempre gobernar. Si no, cuando se lucha y uno ve que esta situación de la lucha está bien, entonces uno tiene que seguir a los que están dirigiendo eso porque lo están haciendo bien. Lo grave es querer entrar ahí y dirigir. Eso no lo dejan ni tampoco es lógico. Hay que ir subiendo, subiendo, de acuerdo a las bases que van pidiendo. Porque las bases son las que te dirigen. Las bases son las que saben quién es un jefe leal, un jefe bueno, un jefe inteligente. Ellos, uno lo único que hace es entrar a darles una posición ideológica, algo que está cambiando, que hay que hacer así, cómo están ustedes. Entonces, en fin, eso del alto fue realmente muy heroico, muy heroico. Ahora, hay gente que cuestiona mucho la forma en la que, por ejemplo, el 52, 53, para adelante, el MNR encara los sistemas de control social. Hay mucho cuestionamiento al respeto a los derechos humanos. ¿Usted cómo veía esta parte? ¿Pero de parte de los del MNR? Sí. Bueno, lógicamente que tienen que, es decir, la oposición a ti tiene que buscar algo para realmente luchar contigo. Pero, haya o no haya seguridad. Claro, se cuestionaba mucho, por ejemplo, el establecimiento de los campos de concentración. Claro, no, es que la gente ya cuando ve en los partidos, cuando ven una organización que realmente está bien organizada y por ahí donde está él en ese grupo, no. Entonces, trata de entrar acá en cualquier forma. Tras el traspaso del poder de Siles a Extensoro, el 15 de abril del 52, empieza la división del partido. El intento de golpe del 6 de enero del 53 hace que Gayler y Silesoazo sean acusados de ser la derecha del proceso, hecho que luego precipita que Gayler sea enviada como encargada de negocios a Bonn, Alemania. A su retorno al país consigue el puesto de oficial mayor de la alcaldía paseña y encuentra a las mujeres abandonadas y desorganizadas, por lo que moviliza al Comité Electoral Femenino. Gayler llegó por primera vez al Parlamento como diputada suplente el 56, rompiendo el monopolio de representación masculina por más de 130 años. Accede también al Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana y luego es designada como oficial mayor del Ministerio de Asuntos Campesinos. El 63 es elegida diputada titular. El 64, tras el golpe de Barrientos y Obando, organiza la Unión de Mujeres de Bolivia. El 66 forma parte del primer Congreso Nacional de Mujeres y es exiliada al Paraguay desde donde va a Santiago y logra una autorización de residencia que le permite pasar la dictadura. El 70, Lidia vuelve al país durante el gobierno de Juan José Torres, forma parte de la Asamblea del Pueblo y el 71 nuevamente es exiliada a Chile. El 78 es contactada por Paz Extensoro para rearticular el PRIN. En las elecciones anuladas de ese año, Gayler postula como diputada por la paz. En el golpe de Juan Pérez Azbún se convierte en defensora de la democracia y tras la asonada militar de Padilla y también la posterior convocatoria a elecciones generales en las que gana la UDP, Gayler es elegida presidenta de la Cámara de Diputados. Con mucha nostalgia reconoce que esta fue una gestión difícil en la que se necesitó mucha tenacidad para liderar esas voces desesperadas de ser oídas, intereses y ambiciones. Hablemos de Lidia Gayler en el Parlamento. ¿Cómo llega Lidia Gayler a ser diputada nacional? Bueno, en realidad fue la nominación que me hicieron de que vaya al Parlamento. Pero la hizo el... no recuerdo quién estaba de jefe. No recuerdo quién era el jefe, pero ahí entré y la verdad era la única mujer y llegué a ser presidenta de la Cámara de Diputados y también de la de senadores cuando Guevara fue a la presidencia. La historia nos relata los capítulos que anteceden a su nominación como presidenta, pero nadie sabe, por ejemplo, lo que pasó cuando le dijeron que usted iba a ser presidenta. ¿Se animaría a contarnos qué sintió en ese momento? No, la verdad es que yo estuve en el Parlamento. Estuve en el Parlamento y había un momento de status quo ahí y no sé quién fue a la presidencia. Entonces, yo era presidenta de la Cámara, de la Cámara. Entonces me entré al despacho y estaba yo ahí. Y claro, me llamaban por teléfono del Palacio para decirme que ya se va a hacer esto, se va a hacer el otro. Y fue para mí una sorpresa cuando me dijeron que iban a traer, ¿qué? La banda. La banda. Ya. Entonces yo vine y me dice, hoy van a traer la banda. Yo te digo, ¿para qué queremos banda? Pensando que era banda musical. Estaba buscando música. Y entonces yo llamé, no me acuerdo a quién estaba de presidente. Llamé y le dije, dice que está mandando la banda. Claro, me dice, ¿pero para qué queremos banda? ¿Y qué le responde? Para usted, me dice. Tampoco sabía qué era la banda. Presidencial. Que era la música, siempre. Cuando se aparecen con la banda presidencial y le dicen, es para usted, usted va a ser presidenta, ¿qué siente? Es que es muy difícil explicar porque la verdad es que cuando uno tiene lo que yo tenía, conciencia de la lucha, la lucha política no era la presidencia porque ni imaginaba. Nunca soñó ser presidenta. No, 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 no pensaba porque me satisfacía luchar, cambiar, cambiar el sistema, la lucha, los compañeros, eso era lo que a uno realmente la agarraba porque ya cuando realmente decidieron que fuera la presidenta, para mí fue un golpe muy grande porque yo tenía en mi conciencia y veía en los otros presidentes algunas cosas que fallaban, que el ser presidente hay que tener una conciencia extraordinaria de desprendimiento de lo que eres totalmente tú. Tienes que ponerte en el lugar de todo, de todo el país. Es decir, olvidarte. Ya uno piensa que es un instrumento que está señalando que esto tiene que pasar por esto y por esto, por esto, esto hay que arreglar así, así, así. Y no piensas en vos. ¿La ayudaron a gobernar al país? ¿Sintió que la ayudaron? Bueno, no te puedo decir porque realmente es difícil eso, ¿no? Fueron muy buenos conmigo, muy solidarios, fueron, los del partido fueron, pero no sé ni cómo, me caí. Gayle recibió un país con el trauma de un ejercicio político sangriento, una economía en bancarrota y la necesidad de aplicar medidas urgentes que eran antipopulares. Según sostiene, en nueve meses de ejercicio trató de establecer las bases de un gobierno de unidad nacional y para ello nombró un gabinete de concurrencia de sectores, visiones e ideologías. Sin embargo, la presión de la China y de la Central Obrera Boliviana fue implacable, como también lo fue el desabastecimiento, las prácticas interpelatorias y la acción de grupos paramilitares que asesinaron y torturaron al padre Luis Espinal, entre otros. La tensión social subía y el deterioro de la relación con los militares también. El inicio de juicio de responsabilidades a Báncer en el Parlamento, las declaraciones de Hernán Silesoazo a la prensa internacional, la presión de Luis Arce Gómez en contra del comandante Rocha, el papel de Armando Reyes Villa y el de García Mesa, fueron parte de lo que Gayle considera una gran traición. Sí, estábamos en una reunión de gabinete. Fuimos a la reunión de la casa presidencial. Yo iba a la reunión. Ya estábamos en una reunión. Y resulta que hubieron rumores. Y alguno de ellos, no voy a citar nombres, alguno de ellos vino y me dijo, ¿sabe? Dice que va a haber golpe. Y yo, ¿qué va a haber golpe? Otro venía, ¿qué va a haber golpe? ¿Qué va a haber golpe? Hasta que por último vino uno, que era del otro lado, pero también era ministro, porque yo tomaba a todos, ¿no? El sector tal cual. En un concepto muy democrático. Sí, entonces yo me acerqué a él y le digo, dice que va a haber golpe. Y me miró y me dijo, sí. ¿Y quién lo da? Le dije, no sé. Y ahí nomás fue el golpe. Entonces, una preocupación muy grande. Muchos subían las escaleras. Escapando. Para salir. ¿Y usted qué hizo en ese momento? Porque el mito dice que usted escapó por el techo. No. Yo, en primer lugar, subí, no recuerdo con quién, y pregunté a todos los que estaban ahí arriba. Y me dijeron, por acá se han salido muchos de otros partidos. Y era cierto eso. Y se han bajado hacia la catedral. Y yo me sondería y les decía, yo primero no puedo subir ahí. Así que paciencia. Entonces, realmente, nos volvimos a bajar, ¿no? No recuerdo quién es, de los ministros. Y ya cuando estábamos abajo, el jefe de la casa militar vino y le dije, dice que hay golpe, que nos van a tomar preso. Y me miró y me dijo, sí. Entonces, ahí ya dentro del parlamento, dentro del palacio, me dijeron, la vamos a llevar a usted, a la casa. A la casa presidencial. A la casa presidencial. Entonces, yo subí al automóvil, y del automóvil empecé a mirar que toda la gente estaba reunida por un lado y por otro lado. Fui a la casa presidencial, pues no sabía tampoco a qué, ¿no? Claro. Y fui ahí. Estaban casi todos los ministros. Entonces, ahí nos dijeron que se renuncie, creo. ¿Y le pidieron a usted la renuncie? Sí. Y entonces, yo dije, no sé, si quieren, ustedes hagan la renuncia. Yo no voy a renunciar. Pueden hacer la renuncia. Y no sé quién realmente hizo la renuncia, porque veían que la cosa ya estaba absolutamente al aire. A 17 días de cumplir su mandato y después de haber realizado unas elecciones ponderadas por propios y extraños, Lidia Gayler deja el poder. Y yo estaba con, estaba solamente con un ministro. Ese ministro fue Gastón Araos. Y me dijo que iban a venir trayéndome la renuncia, porque me trajeron la renuncia. Y me obligaron a leer la renuncia. Para el público. Y ahí trajeron la renuncia y tuve que leerla. ¿Qué sintió? ¿Qué sentí? Rabia. Una decepción muy grande. Una impotencia. Que frente a un poder no se puede hacer ya nada. Entonces sufrí mucho, mucho, mucho. Me dolió muchísimo. No por el cargo que ocupaba. Porque la verdad es que yo he luchado años de años. Sino porque esa lucha que había hecho desgraciadamente se fue al agua. ¿Y por qué se fue? No sé. Si yo le digo Luis García Mesa, ¿qué me dice? Ah, no. Me dijo que sí, que sí va a la... que tenía que renunciar. Y me pasaron la carta, la carta escrita para la renuncia. Cuando te caes, te caes por una traición. No te caes porque tú quieres caerte. Y entonces uno dice qué lástima. Y quedas con esa herida y quien te da el golpe queda dichoso, pero no sabe que de repente a él le pasa lo mismo. ¿Qué sintió? ¿Indignación? Desde luego lo que se siente en ese momento es una indignación tremenda y una impotencia de no poder agarrar la cosa y decir acá no. Porque al mismo tiempo ves que por acá ya han agarrado, que por acá ya han agarrado, que por acá ya han agarrado y que ya no había fuerza. ¿Usted ha luchado? ¿Usted ha ejercido cargos públicos? ¿Usted ha sido siempre una mujer de vanguardia? ¿Queda alguna tarea pendiente? ¿Alguna tarea pendiente? La única tarea pendiente que tengo es ahora mi hogar, mi familia, que deseo que todo vaya bien. porque ellos han sufrido la lucha que que yo he llevado que no la considero injusta pero tremenda para una hija o un hijo que tiene que ver, sentir y pasar y pasar esa situación. Tras los incidentes de su renuncia es acogida por tres meses en la anunciatura, tiempo en el cual aislada del mundo exterior negocia para salir del país hacia Francia vía Lima. Su vida la vuelve a llevar a Santiago el 81, año en el que se produce la matanza de la calle Harrendon. Asume Torrelio y finalmente es Bildoso quien da el paso a la democracia. nombrada el 83 embajadora de Bolivia en Colombia vuelve al país y se postula como senadora por Cochabamba por el MIR y el 90 viaja a Caracas. Usted ha abierto a no dudarlo brecha para que la mujer boliviana esté en la política. Sí. ¿Cómo siente que le ha tratado la historia? Ahora, yo te digo sinceramente que he luchado he luchado mucho, mucho con mucha sinceridad pero he sentido muchísimo también dejar a mi familia hecho sufrir eso es doloroso porque es una herida permanente y me satisface otra cosa de que he luchado muchísimos años y que no puedo tener vergüenza de haber hecho alguna cosa de haberme llenado con un gobierno. No. Absolutamente nada de eso. Tengo eso en mi conciencia que he sabido respetar y los que han estado conmigo los altos dirigentes sobre todo también han tenido la misma situación una honestidad y una conciencia que es lo que te demostraba a ti y te obligaba a luchar verlo así les verlo al fulano al perengano acá y allá que había que recogerlos de noche estaban escondidos para ir a hacer reuniones por acá por allá a todos esos dirigentes que honestamente han luchado lechín todos esos y no quiero citar porque realmente son todos los de esa época Ñuflo Chávez han luchado tanto tanto con tanta sinceridad ya muchos se han ido al otro mundo otros siguen todavía pero realmente han sido personas que han trabajado y han luchado con conciencia de lo que se hacía por esta nuestra política ¿cómo le gustaría que la gente vea a Lidia Gayler hoy? bueno la verdad es que realmente no creo que yo solamente desea eso pero para que haya una solidaridad y un bello país que realmente unidos podamos levantarlo yo creo que para eso tenemos que reconocer que hay que tener bondad para los malos y tratar de que sean buenos y que piensen todo lo que tú piensas en bien del país porque si se lucha es por el país y el país es una cosa grande que no es solamente para ti sino es para todo que vive en ese país así es que yo creo que hay que pensar en eso no pensar en cuánto vas a ganar o cuánto vas a perder al entrar en política hay que entrar con el ideal de lo que se va a hacer con ese partido político la política es para la mujer un territorio prohibido un territorio al que solamente mujeres muy atrevidas ingresan es una tierra prohibida no tierra prohibida no puede ser es para todos lo que tiene que ser es que realmente tengas conciencia de que entrando al país vas a ayudar en lo que realmente necesita el país para todos porque no es solamente para ti esa debe ser la conciencia de los que dirigen que se está trabajando como una casa una construcción que al final no toman ellos esa casa ni se posicionan sino es para toda nuestra querida Bolivia y al ser para toda nuestra querida Bolivia está frente al mundo entero para defender en cualquier momento esa posición y ese país ¿Quién es Lidia Gayler? ¿Hoy ¿Quién es Lidia Gayler? Hoy Lidia Gayler es la abuelita una luchadora con toda sinceridad por el bienestar del país y sobre todo sobre todo porque las mujeres sean exactamente como los hombres pero con capacidad y que mujeres y hombres luchen iguales si tienen las mismas ideas yo creo que eso es un país realmente bueno y del que no te puedes escapar sino quedar señora presidenta muchas gracias gracias a vos debo confesar que quedé conmovida por la decisión que tuvo Lidia Gayler de concederme la entrevista primero por su coraje porque no es fácil librar una batalla más en contra del tiempo y segundo me envuelve un profundo reconocimiento por quien en su momento dijo que su realización en la política la había realizado como mujer incomprendida por su pasión cuestionada censurada despreciada ella abrió camino entregó peleó desde el relato de las faldas largas del inglés católico en Cochabamba hasta la prudencia de su retiro una vida un esfuerzo dedicado a que las mujeres en Bolivia no mendiguemos voluntad política de su l 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 CC por Antarctica Films Argentina